Bienvenidos al canal de Aulard en Español, soy Dave y hoy tenemos con nosotros a uno de los artistas y productores más relevantes de la escena ADM de nuestro país. Bienvenido, Albert Nif. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a ti, por supuesto, Dave, a todo el equipo de Aulard, que tiene... Bueno, si en algún momento falla el micro, como ahora está pasando, creo... Mira, ¿ves? Esto hago así. Esto es un truco de... Yo lo cuento a la gente para que lo sepa. Estoy ahora con el micro con el que grabo voces y es un equipo muy antiguo, muy vintage. Que lo vintage siempre le damos como un aura de tal, pero tiene sus fallos. Y a mí de vez en cuando me falla. Pero bueno, saludos a todos. Saludos también a toda la gente que está en el chat de Twitch. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Yo tenía muchas ganas de que llegara este día. Vamos a empezar, vamos a empezar. Para el que no te conozca, si es que queda alguien por ahí, pues nada, decir que, como ya he dicho, eres uno de los artistas más importantes de nuestro país. Has trabajado y colaborado con gente tan importante como David Dieta o Steve Aoki. Has tocado en festivales de la talla de Tomorrowland y de Ultra. Y tus temas acumulan millones y millones de reproducciones en las plataformas digitales. Además de todo esto, Albert ha grabado una masterclass con Aular recientemente sobre técnicas de producción avanzadas. Yo he visto la masterclass. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Ahora mismo además tiene un descuento del 40% de descuento. O sea que de verdad no hace falta muchas más razones para iros y echarle un vistazo. Ahora nuestro equipo os dejará en el chat el link por si queréis ir a verlo. Y nada, vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar sobre técnicas de mezcla avanzadas, que es de lo que va a este workshop que tenemos hoy preparado. Así que nada, si quieres te tiro ya una primera pregunta. No sé que tengas algo que te gustaría comentar antes de... Antes de empezar sí que me gustaría comentar una cosa a nivel título informativo simplemente. Porque cuando hablamos de estilos o hablamos de diferentes variantes de la música electrónica, aquí hay que tener en cuenta que todo lo que es mezcla y mastering es un tema aparte. Es decir, porque muchísimas técnicas de las que yo explico en la masterclass, que algunas son autodidactas, otras son aprendidas de estilos tan variopintos como el rock and roll o técnicas del trap, del hip hop, técnicas del tecno, por ejemplo. Entonces al final, bueno, como entender a la gente, pues al final a nivel de artista conoces a gente de muchas disciplinas diversas de todos los estilos. Y siempre hay algo que acabas hablando con otro productor de otro estilo, que te dice, ah, ¿y tú haces esto así? Ah, pues no me lo había planteado, ¿no? Pues y a mí me pasa igual, ¿no? Con compañeros y ya no solo produzco EDM o Big Room o también he hecho y hago house y tech house y tecno y de todo. Entonces al final creo que lo interesante es tener la mente abierta para entender que estas técnicas que explicamos en la masterclass pues son aplicables a multitud de estilos. Al final se trata de sonar del mejor modo posible y con la máxima calidad posible, ¿no? Y en esto pues no hay estilo, simplemente era eso y que son aplicables a todos los DAOs, que esto también tenemos ahí otra guerra con el tema de los DAOs y esto pues bueno, se puede hacer en cualquier, sea Logic Studio One o Live o Fruity Loops o lo que cada uno utilice. Pues súper buena puntualización y de hecho voy a seros completamente sincero, esto lo tenía apuntado para decirlo porque creo que es súper importante recalcarlo. Estas técnicas de mezcla son aplicables a cualquier género, cualquier estilo. De hecho aquí estamos preparando un vídeo para nuestro canal de YouTube aplicándolas, algunas de ellas obviamente, en un tema de tecno, lo podéis ver más adelante. Así que 100% cierto lo que estaba comentando. Y nada, vamos a entrar ya al trapo. Vamos a hablar un poco primero de mezcla en general, luego iremos a procesos concretos, a que nos expliques algunas de tus técnicas más avanzadas. Pero bueno, la primera pregunta que te quería hacer era, ya incluso antes de empezar el proceso de mezcla, es decir, a la hora de plantearte el proceso, ¿eres tú de ya ir mezclando según vas creando elementos de tu producción o prefieres centrarte al producir en la fase creativa y dejar todo lo que es mezcla para una fase posterior? Pues yo te diría que ni la una ni la otra, realmente, porque la producción moderna, claro, va íntimamente ligado en la mezcla al sonido. Estamos hablando de que ya a lo mejor no es simplemente producir, sino que mientras que estás produciendo y estás añadiendo los elementos, las capas, los drums, todo, ya le vas dando ese color que quieres que tenga en el máster final. Estamos hablando de distorsión paralela o de compresión paralela, lo que sea que al final también define la característica del sonido. Entonces yo particularmente cambié mi manera de producir hace muchos años y ya produzco directamente con el master channel, con unos plugins que tengo para que, eso es la masterclass, clarísimamente, que ya lo tengo todo cargado y trabajo sobre lo que sería el sonido final, pero no definitivo, pero sí final, para tener la percepción un poco, sobre todo en cuanto a la densidad, porque yo también me he dado cuenta que si te centras demasiado en la parte creativa, que es en lo que hay que centrarse, evidentemente, cuando empiezas el tema, cuando estás creando los basements, el root del tema, claro, si dedicas mucho tiempo a la mezcla, a lo mejor puedes perderte un poco, pero sí que es importante que esa densidad de los elementos cuando los cohesionas, esto que hablamos de, a veces, que escuchamos un tema que tiene el kick, el bass, una clap y cuatro percusiones y te suena como, wow, como que lleno suena, claro, eso posiblemente, si lo escucháramos sin la compresión final, sin la limitación final, etc., pues no tendrías esa sensación. Entonces, yo particularmente me voy a trabajar es esa, yo tengo todo el Master Channel ya puesto y lo que hago es trabajar en base a eso, no es una mezcla definitiva para nada, pero sí es una mezcla, una idea de lo como puede quedar y sobre todo para ayudarnos a gente como yo, por ejemplo, que mi oído es pésimo, ya lo tengo que decir ahora que mi oído es realmente malo, pero sí que me ayuda mucho a la hora de no sobrecargar demasiado los temas, porque también viniendo de otros tiempos en los que se producía de otra manera y con otros elementos y samples y teclado y todo ahí metido y no era todo in the box en el ordenador, ¿qué pasa? Que para llenar, precisamente, porque no había ni esa capacidad de compresión, de limitación que tenemos ahora, pues tendíamos a meter más elementos y más loops y más sonidos y más, y más, y más, y más, y a un momento en el que aquello estaba a nivel de mezcla excesivamente cargado con elementos solapándose unos en los otros, etc. Entonces, a mí me sirve también tener esa densidad del cómo va a quedar al final, más o menos, para tener una percepción de no poner más elementos de los que son necesarios para entender qué elemento en cada momento tiene que ser el protagonista y, sobre todo, también para no pasarnos en cuanto a la mezcla, ¿no? Y también he encontrado que esto ayuda luego a los niveles de mezcla, antes del mastering y tal, a estar a unos niveles bastante bajitos, ¿no? De a lo mejor menos 8, menos 9 y luego a partir de ahí, ya cuando luego masterizas fuera del proceso de producción o cuando se lo envías a otro ingeniero para que masterice, pues ayuda mucho tener todo ese rango dinámico para que se pueda trabajar. Claro, no le vamos a entregar algo que está a menos 3 o que al final hay poco margen, ¿no? Entonces, bueno, en la masterclass creo que explico, creo que explico bastante bien el tema del master channel y lo que utilizo yo, que no es que haya que utilizar eso, pero es más o menos una explicación de un estándar, ¿no? De una pequeña compresión multibanda, de una pequeña distorsión paralela muy pequeña, una ecualización, una compresión final, limitación, etc. De hecho, te iba a comentar que, bueno, yo lo del limitador también lo hago. Bueno, no me hago toda la cana del mastering en el master, pero sí que pongo un limitador como para ya darme esa sensación de ver hasta dónde puedo llegar con el bombo, si me voy a pasar, o sea, todo este tipo de cosas que has comentado. Quería hacer un pequeño inciso porque he visto una pregunta en el chat de alguien que dice, esto está grabado ya, ¿verdad? Desde el chat no podemos hacerle preguntas. Se me ha olvidado mencionar. Saludos a toda la gente que estáis en el chat, ¿vale? Podéis mandaros todas las preguntas que queráis, se las vamos a hacer al ver en directo. Y además, pues podéis ir dejándonos desde donde nos estáis viendo para saber un poco con quién estamos hoy hablando. Así que nada, vamos a seguir con las preguntas. Siguiendo con el tema un poco de la mezcla, te quería preguntar también. No separas, o sea, es difícil no separar, hacer esa línea entre cuándo estás produciendo y cuándo estás mezclando en la producción moderna, pero entiendo que sí que una vez ya tienes todo tu tema acabado a nivel musical, a nivel estructural y de composición y tal, haces como una parte de sesión de mezcla de retoques finales de decir, bueno, ahora vamos a rematarlo todo. En ese caso, separas por procesos del rollo, venga, vamos a atracar ahora el tema frecuencial, luego la dinámica, luego la colocación estéreo o en profundidad, o trabajas más por elementos, en plan, pues ahora vamos a trabajar el kick, ahora los drums, ahora la voz. Bueno, lo que suelo hacer es establecer cuál es el protagonista de la mezcla, o qué tiene que ser el elemento predominante en el tema. Si estoy trabajando en un tema en el que a lo mejor la percusión es más importante que el kick, o que en mis producciones ya lo digo, el kick no le dedico un cariño excesivo, sí que tiene que sonar como tiene que sonar, pero al final tampoco es uno de los elementos en los que más tiempo pierdo, esa es la verdad. Muchos productores amigos me preguntan, ¿cómo puede ser? Pero si el kick es lo que tal. Bueno, porque al final estamos hablando de música que cuando es reproducida, es reproducida en general en grandes volúmenes. Entonces, claro, esto es un ejercicio que la gente debería hacer. Claro, en tu casa a lo mejor el kick puede sonar a un volumen y con una presión de graves y tal, que no te puede resultar satisfactoria, pero eso en un equipo de 30.000 vatios, pues te puede peinar durante todo. Entonces, sí que tiene que estar en su volumen, pero ya te digo que no es un elemento que para mí, depende del estilo también, pero no es que tenga que ser muy prioritario. Entonces, lo que hago es exactamente en el orden que has dicho tú. Cuando ya tengo el tema ya creado, la idea, el hook, el desarrollo, más o menos la estructura, que ahí sí que le presto menos atención a la mezcla, simplemente voy colocando los elementos en el plano que le toquen, pero entonces cuando ya tienes todo esto, lo que suelo hacer, incluso antes de progresar a nivel de detalle, me gusta que la idea del tema esté clara, esté definida ya en la estructura, todo luego ya transiciones, efectos, lo trabajo ya incluso al final, incluso justo antes del mastering. Pero lo que hago es eso, o sea, balance espectral, colocar cada cosa en su sitio, ecualizar, luego comprimir, luego agrupar todo por buses, y bueno, y al final pues ya cuando tienes todo esto enviado al Master Channel, pues ya colocarlo, todos los buses que van al Master Channel, ya colocarlos en su plano, y luego ya corregir algunos pequeños detallitos. Y ahí ya es cuando voy un poco más al detalle diferenciador de las transiciones, sobre todo entre diferentes secciones del tema, que creo que también en todo lo que es la producción moderna, marca la diferencia clarísima entre lo que es una producción amateur, y lo que es una producción profesional, la manera de llevarte de un sitio a otro, que no es que haya que constantemente trabajar los filtros, como casi todas las diferentes secciones, se conectan con cambios de filtro y volumen, bajo un poquito el volumen, bajo un poquito el filtro, a veces nos puede interesar que sea todo lo contrario, que sea que de repente entre todos, sin ningún tipo de aviso ni nada, no sé, al final depende del tema, pero sí que yo el orden que utilizo a la hora, ya cuando he superado esa fase de creación, sí que es la que tú has comentado. Hay una cosa que has mencionado, que es el hecho de que estos temas están pensados para sonar en festivales, en clubs, en grandes equipos de sonido, y es un tema sobre el que te quería preguntar, que es el tema mono y estéreo, es decir, porque hay muchos sistemas de sonido que trabajan en mono y tal, entonces, ¿cómo de importante crees tú que es el plantearte cómo tiene que sonar, o sea, que tu tema suene también bien en mono, aparte de hacer la mezcla en estéreo? ¿Cómo de importante crees que es, perdona que te corte hoy, en pleno 2021, es decir, en los festivales sigue habiendo equipos en mono, o esto ya es cosa del pasado, es importante, ¿qué opinión tienes tú al respecto de todo eso? Para mí es básico, o sea, es esencial que el tema en mono pueda sonar bien, de hecho, vamos, casi todas las controladoras de estudio que hay en la actualidad, todas tienen su botoncito de mono, para que tú puedas poner la señal en mono, y ver si hay cancelaciones de frecuencia, o si se están anulando, que lo cual, pues luego puede llegar a ser un desastre, de hecho, yo en la masterclass también explico, que uno de mis armas, no secretas, porque no es nada secreto, pero es una de las armas que tengo yo, es un pequeño transistor, antiguo, se llama Tivoli Audio, que es una radio, es una radio, pues antigua, bueno, moderna, pero me refiero, construida en tecnología antigua, ¿y por qué la utilizo? Porque al final, hoy en día, muchos temas, a pesar de que estén, como he dicho antes, enfocados a sonar, pues en grandes clubes, con gran sonido, bueno, cuando digo grandes clubes, me refiero a sitios de 100, 200 personas, mil, diez mil, veinte mil, festivales de 100 mil, gran formato, no en mi estudio, no en tu casa, no en casa de quien sea, ¿no? Entonces, como la música está enfocada ahí, pues debemos de tener en cuenta, que en estos sitios, no es simplemente el sonido que van los altavoces, sino que a través, pues hay procesadores, hay crossovers, y nunca sabes, cómo va a llegar la señal realmente, no sabes si tu campo estéreo, tan brillantemente trabajado, en tu estudio, y con tanto cariño, y tantas horas con los cascos, para ver que todo esté situado, en el campo estéreo, como tú quieres, no sabes que eso se va a respetar, y si al final, alguno de estos procesos que utilizan en los clubs, en los festivales, en las discotecas, en donde sea, en Spotify, donde toque, pues eso te va a recortar ese campo estéreo, ¿no? Entonces, es muy importante que sí que exista, porque la radio, la reproducción en Spotify, tiene mucha importancia, muchísima, no se puede decir lo contrario hoy en día, pero sí que es interesante que ese estéreo, pues esté bien cuidado, y que no se exagere, que no se anulen frecuencias, y para esto, los switch de mono son muy importantes, si no tiene la gente, alguien que nos escuche y quiera hacerlo, pues se puede montar un pequeño plugin en la cadena de máster, que sea un estéreo mono, y que ahí también lo vaya comprobando, ¿no? Entonces, yo me gusta comentar mis fallos, y cómo los he superado, ¿no? Y uno de mis fallos era que cuando empecé a producir, cuando aprendí a producir ya con un poco más de calidad y profesionalidad, ¿qué pasaba? Que, bueno, primero que mi habitación no estaba sonorizada, ni insonorizada, ni nada, yo producía la habitación de mi casa, por decirlo así, y estaba todo el día con los cascos, Producción de todo, es que pasa que por cascos todo tiene que, claro, tiendes a que todo esté abierto, todo bonito, mucha reverb, tal, incluso la reverb más abierta, procesamiento estéreo, 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 claro, ¿qué pasa? Que luego cuando lo reproducías en equipos que no eran tus cascos y que no eran tus altavoces, pues sonaba realmente mal, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? O en el coche, ¿no? Típico, a ver, escucho esto en casco, suena muy bien, pero luego escucho el coche, suena muy mal. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta este tipo de cosas, entonces al final a la gente que quiera trabajar esto, que siempre le dé una importancia extrema al tema del mono, e incluso, incluso es preferible que ante la duda, mejor mantenerse en un campo estéreo pequeño, no digo, bueno, pero si mantienes un campo estéreo pequeño, porque eso va a producir que la mayoría de equipos en los que se reproduzca la música, vaya a tener esos sonidos, la potencia y la presencia que deben de tener, claro, si abrimos algo, si abrimos algo en el campo estéreo muy abierto, corremos el riesgo de que eso se pierda, ¿no? Entonces yo, es un consejo que también lo comentamos en la Masterclass, que es básico, y bueno, yo particularmente algo, siempre todo por debajo de 250 hercios, 300, 180, no sé, depende del tema, y del kick en el que esté producido, pero siempre por debajo de todo eso, todo en mono, todo en mono, o sea, todo lo que es kick, base, tal, por encima ahí todo está recortado, medios, agudos, pero todo lo que es grave, subgrave, etcétera, siempre en mono, ahí no doy ni una posibilidad que se escape nada en estéreo de ahí. Eso iba a decir, así te aseguras, ¿no? Que al menos en la parte de las energías graves no hay ninguna cancelación de fase y siempre se mantiene tal y como tú lo has producido independientemente del sistema en el que luego se... Correcto. Pues muy interesante. Sobre el tema de también del mono estéreo y de las cancelaciones de fase, que es un tema que va directamente relacionado, ¿no? Porque al final cuando tú te haces la suma estéreo, o sea, digamos la suma mono de una mezcla estéreo, pues es posible que si no has estado comprobando bien, tengas cancelaciones de fase y algunos instrumentos, como tú bien decías, o algunos elementos de tus temas desaparezcan, ¿no? Un poco como por arte de magia. ¿Qué métodos utilizas tú y qué... Tanto para detectar estos problemas, es decir, para ser conscientes de que tenemos un problema ahí, como para luego encontrar posibles soluciones a ello? Pues aparte de lo que te he comentado, del botoncito de mono y de escucharlo aquí en esta radio de vez en cuando, para ver por dónde se va... Especialmente con trabajo con voces y con... Y cuando son estilos más... ¿Cómo explicarlo? Más chillones, ¿no? Digo yo, con sintetizadores muy medio, muy agudo, tal. Ahí sí que utilizo estos elementos para ver que el campo estéreo no esté descontrolado. Luego también hay un plugin que yo utilizo mucho, que es el Magic AB, que es un plugin de comparación, básicamente, entre dos temas. Y ahí puedes comparar desde el volumen de uno al volumen de otro, por secciones. Puedes comparar, pues, el Loudness, puedes comprobar los Luf, puedes comprobar el campo estéreo, puedes compararlo todo. Entonces, yo tengo cargado casi constantemente para, además de que mi oído me diga que esto puede provocar algún problema ya, también visualmente, ¿no? Ver cuando te marca las frecuencias, todo lo que es el campo del centro, como el nombre concreto, no lo sé, y no lo quiero cargar ahora para no perder tiempo en esto, pero el nombre exacto de la sección no lo sé, pero te permite ver visualmente. En Waves creo que hay también un... El Paz Analyzer de Waves. El Paz Analyzer, sí, que viene a ser algo similar. Y luego hay el de Izotope que se llama Insight, que tiene como diferentes secciones, en las que puedes ver, tanto campo estéreo, como dinámicas, como Loudness, como todo este tipo de... El Insight no lo he utilizado mucho, utilizo el Magic A.V. porque aparte me permite comparar tema con tema, si yo tengo una referencia de cómo quiero sonar más o menos, o hacia dónde quiere ir mi sonido, siempre dentro de la personalidad que alguno tenga, pero siempre todos comparamos un poco con otras producciones, a ver cómo están mezcladas, y sobre todo si son de artistas, que son referencia para nosotros. Entonces, el Insight no lo he utilizado mucho, lo he utilizado muy poquito, la verdad lo probé y no me acabo de gustar mucho. El Paz Analyzer sí que lo utilicé mucho en su día, y el que utiliza ahora, el Magic A.V., al final viene a ser lo mismo, es decir, tú tienes visualmente el campo estéreo, y cuando ves el Paz Analyzer, para que la gente te haya más presente, cuando ves que por abajo, todo que está en el centro, bien, cuando se te escapa algo ya por los lados, fuera de lo que es el campo, bueno, se puede tratar con ello, pero cuando empiezas a ver ya que va por abajo todo, así por los laterales, caga la garde, caga grande, vamos a ver de dónde sale esto, y sobre todo trabajarlo mucho, es importante. Tú comentabas antes el tema de que desaparecieran los elementos de repente, y yo, a mí me ha pasado, me ha pasado en alguna producción, me pasó en una producción, no voy a decir el nombre, me pasó en una producción, que puso unos coros muy bonitos por detrás, esto no quiero decir el nombre del tema, porque la gente estoy seguro que habrá que escucharlo, a ver, a ver, hostia, si es verdad, vaya cagada, tío, no me di cuenta, pues trabajé en unos coros muy bonitos que habían por debajo de la voz principal, y claro, lo abrí mucho, ya lo produje con mucha prisa, no le presté tampoco atención, o toda la que hubiera sido necesaria a todo el reciente al campo estéreo, y qué pasa, que los coros estaban tan abiertos que, y mal procesados, se cancelaban, y luego cuando ese tema sonaba en la radio, ¿qué pasaba? Pues que eso no se escuchaba, y yo pensaba, digo, joder, digo, pero si, pues están aquí unos coros, pues sí, y yo escuchaba aquí en mi estudio y decía, tío, están los coros, y luego en la radio no suelen los coros, ¿cómo es posible eso? Hasta que me di cuenta, descubrí que efectivamente, claro, al pasar por todo el proceso que tiene el sonido para emitirse en radio, los compresores luego de la antena, etcétera, etcétera, pues ahí había esa cancelación de frecuencias que se anulaba, y esos coros, pues ahí se quedaron, pero bueno, ya te digo, no doy el nombre del tema, está bien decir el error, pero no, donde se convierte. Que busquen, si quieren saber cuál es, que se va a tener, a ver si encuentran ahí alguna historia. Bueno, ya hemos hablado un poco de cómo afrontas tú un poco el tema del proceso de mezcla, y de lo importante que es calibrar y valorar, más que comprobar, que todo está ahí en mono cuando haces la conversión a mono, aparte de que el estereo se queda muy bonito, es importante eso, así que vamos a empezar a hablar ya de cosas más concretas, de procesos más concretos de la mezcla, como puede ser por ejemplo la ecualización. La ecualización a día de hoy hay un montón de herramientas, en tu masterclass vemos que utilizas varias, pero creo que tienes un favorito para muchas de las tareas que se pueden llevar a cabo en la ecualización, y nada, te quería preguntar un poco, pues eso que nos expliques, cuáles son tus plugins favoritos, si utilizas alguno para, es decir, hay diferentes cosas que puedes hacer con ecualización, puedes realzar frecuencias, puedes intentar desenmascarar sonidos entre sí, ¿no? ¿Eres partidario de usar solo un plugin para todo, o te gusta utilizar diferentes tipos de plugins para tareas concretas? Yo soy partidario de, primero que la gente que está comentando en el chat, que las preguntas están ahí, que las vamos a contestar, que no se piensen que nos hablan, que lo sepan, que luego las contestaremos, que yo las estoy leyendo también, y luego logramos a ello. El tema de la ecualización, yo creo que es más interesante controlar una o dos, que tú conozcas perfectamente, que sean cómodas de utilizar para ti, y que les puedas sacar el máximo rendimiento, que no tener una carpeta con 20 ecualizaciones, y luego al final cuando vas a cargar alguna, pues es como que voy a probar esta a ver qué tal, voy a probar la otra, y al final acabas volviendo a las que tú controlas porque te sientes cómodo con ellas, ¿no? Y ahí importa poco realmente que sean las nativas del DAO o que sean otras. ¿Yo cuáles utilizo? Tengo por un lado todas las emulaciones de las clásicas ecualizaciones, la de NIF, que ahí viene mi nombre artístico, Pulte, etcétera, las tengo en una carpetita, pero simplemente porque tienen un color muy característico que para ecualizar de un modo determinado, pues pueden resultar muy bien, muy bonitas, ¿no? Y luego el plugin, dos de uso general, que uno es la ecualización de Logic, la que tiene nativa, que está bastante bien, la verdad, para ser un plugin nativo de DAO y muy rápida de utilizar, porque al fin y al cabo hay momentos en los que, si el sonido ya te parece bien y no le quieres añadir nada y simplemente se trata de recortar o de atenuar un high shelf en los agudos o los shelf en los graves o recortar graves, yo qué sé, al final con una ecualización nativa puedes hacerlo exactamente igual que con cualquier otra y luego mi plugin de referencia clarísimamente es FabFilter ProQ3, me parece la obra maestra de la ecualización actual hoy en día, igual de aquí a X tiempo sale, mira, he probado muchas de estas que hablan ahora de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial calcula las frecuencias y te mezcla, pero ¿sabes qué pasa en esto? Perdona, que haga un off topic aquí, ya que estamos en Twitch, pues yo juego mucho a FIFA, a FIFA 21, bueno, y al 20, al 19 y tal, entonces cada año es como que IA mejorada, IA mejorada, y luego te pones a jugar y IA mejorada y ves que el lateral se queda mirando como pasa al delantero y dices, pues coño, ¿qué IA mejorada es esta, tío? Y que tienes que mover todos los muñecos porque si no se mueve ni uno. Entonces al final, yo el tema de la IA, pues bueno, vamos a dejarlo un poco entre paréntesis en todo lo que se refiere a sonido, al final es cuestión de percepciones, la experiencia es muy importante y lo más importante, sin duda alguna, es el oído y como tú quieras sonar, ¿no? Entonces ProQ3 para mí, mira, todas las herramientas que yo necesito al área de ecualizar, ¿no? Yo intento ecualizar siempre, primero, sustractivamente, más que añadir, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un sonido, si quieres mezclarlo con otro, o es mejor atenuar para que enfatizar en el otro, no sé si me explico, ¿no? Si tú tienes dos intensificadores que uno ocupa más, pues alrededor de los 1500, 1600 Hz, y otro que ocupa 2000, pues es más interesante recortar en uno para que el otro quepa que no enfatizar el otro, ¿no? Y subir el volumen a la vez que recortas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está ahí, está ahí, lo que no está ahí, lo tienes que añadir. Entonces, es mucho más fácil quitar, en este caso, en cuanto a... Eso es una norma general, ¿eh? Es más fácil recortar y quitar lo que ya tienes que no añadir lo que no tienes en ese sonido. Y ProQ3 tiene una serie de características que son básicas. Lo primero, que tú puedes, abres un tecladito abajo, que es donde están todas las frecuencias de todas las notas y sabes que si estás produciendo en Do o en Re o en Mi o en donde sea, sabes que estás en esa key en el tema, pues puedes ir a mirar la key de cada tecla y sabes que ahí tienes los fundamentales de todas las frecuencias. Entonces, a la hora de recortar fundamentales o de añadir en el caso que sea necesario, pues es muy rápido ir con el teclado y en vez de ecualizar en base a frecuencia, ecualizar en base a nota musical, que también es muy interesante. Y luego también, entre otras muchas características que tiene muchísimas, aquí no acabaríamos en horas, si tuvimos que explicar ProQ3, pero tiene una que es un analizador de espectro que se confronta con todo el resto de instancias de ProQ3 que tengas cargadas en el proyecto. Es decir, si yo tengo 20 canales y en los 20 canales tengo ProQ3, yo desde cualquier instancia del plugin puedo ver la ecualización del resto de los canales y puedo decirle al plugin que me diga, ah mira, pues compárame esta con esta y que me marque dónde está la otra ocupando más frecuencias de modo que esta pueda atenuar de ahí para que quepa mejor. Entonces, para mí ya te digo, es navaja suiza de las ecualizaciones y hoy por hoy el primer plugin al que voy es siempre ProQ3, aparte tiene bandas, todos los tipos de bandas posibles, todos los cortes, incluso la versión nueva del plugin, pues bueno, lo han elevado ya a la décima potencia. No me pagan nada de FabFilter, yo no me digo porque me encanta el plugin, pero no me pagan nada, yo me gustaría, pero no soy comercial de FabFilter. Yo creo que lo han hecho muy bien, al final se han convertido en un estándar de la industria por todas las cosas que has dicho, por todo el tema de ecualización dinámica, por los sidechains, por las posibilidades de ecualización de NLR en main site, todas estas movidas, al final están súper al día, con todas las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas y tú las aprovechas muy bien en la masterclass. Ah, bueno, mira, perdón que te corte yo ahora a ti, pero ahora que has hablado de la ecodinámica, claro, eso es algo que desde la versión 3 de la ProQ2, anteriormente la ProQ, simplemente no había una ProQ, pues a mí, vamos, a mí me ha cambiado la vida a la hora de mezclar, sobre todo a la hora de mezclar subgrave todas las frecuencias, todo en general, pero sobre todo las frecuencias graves porque es mucho más efectivo ir y recortar dinámicamente un poquito de la frecuencia que no recortar directamente con la ecualización de la frecuencia y eso, vamos, yo he visto un salto interesante en cuanto a la calidad del sonido de mis producciones gracias a esto que ya existía, si no es nada nuevo tampoco, pero la manera en la que lo han implementado en el plugin es tan sencilla y tan amigable que joder, es que te dan ganas de hacerlo, o sea, es que parece que el plugin te está diciendo tócame, tócame, está muy bien buscado y al final, pues mira, como músicos y como productores nos interesa que, lo importante es el sonido y cómo suena todo, pero hombre, si nos hace la vida un poquito más fácil a la hora de hacerlo pues mucho mejor también y FabFilter en eso con todos los plugins con el Pro-C, con el Pro-D, el Pro-G y todo es Pro-Tal, ¿sabes? La Rebel, el Delay, el Gate, todos los plugins han conseguido que sean muy amigables de usar, muy fáciles de usar y eso, bueno, también para mí marca la diferencia con otros plugins. Está claro, estoy muy de acuerdo. Vamos a echarle un vistazo al chat, ¿vale? Nos saludan desde Terrassa, desde... Madre mía, a ver, que he perdido un poco aquí el hilo desde Jerez de la Frontera y bueno, decirnos desde donde más nos veis, que tampoco hay mucha más gente comentando desde donde... Ah, bueno, desde Zurich también nos están viendo y estaba viendo, a ver, aquí hago una pregunta para ti, tenemos aquí un par. ¿Has mirado hacia el futuro en la nueva moda de tener algún tema en Dolmiatmos? ¿Te has planteado hacer mezcla en Dolmiatmos en estas tecnologías relativamente nuevas? Pues mira, esto me preocupa bastante. Tengo que decirlo, porque ya no es por el... Sí, por el Dolmiatmos, sino porque Apple anunció hace relativamente poco que pasaba toda la librería a sonido espacial, que al final creo que es un algoritmo que si no es Dolmiatmos tiene que ser algo similar, ¿no? Pero esto que llaman sonido espacial es precisamente esto Dolmi, es que todos los temas de la librería de Apple Music, etcétera, pues van a haber temas producidos en ese formato nuevo o diferente o llamado de otra manera, como les llamar, y toda la librería anterior se va a traducir, entre comillas, a audio espacial. Creo que la llaman el nombre correcto que es audio espacial. Me preocupa un poco porque eso va a cambiar bastante claro. Cuando un gigante como Apple se mete en esto, pues de hecho ya han anunciado que están trabajando en la nueva actualización de Logic Pro para que directamente se pueda mezclar en audio espacial y tú en tus cascos puedas trabajar todo eso, realmente no sé cómo lo van a hacer pero bueno, me parece interesante y preocupante en cuanto a que va a haber que actualizarse, va a haber que actualizarse porque si va a estar, vamos a seguir pudiendo mezclar en estéreo normal pero sí que es cierto que quien quiera aprovechar este nuevo formato pues va a tener que cambiar un poco su setup y va a tener que cambiar un poco su mentalidad y claro, aquí no estamos hablando de una pequeña compañía que revoluciona el mercado cuando no estamos hablando de Apple, es decir, pues una de las principales compañías del mundo a la hora de venta de teléfonos móviles, de tablets y ordenadores y si Apple de repente dice pues audioespacial pues todo el mundo va a tener que decir pues bueno, pues audioespacial luego ya veremos, luego a lo mejor ya de aquí a dos años se acaba el audioespacial como la moda de las teles 3D aquella que hubo que todo el mundo teles 3D, teles 3D y hoy en día ya no vende nadie y nadie ve teles 3D esto a lo mejor nunca sabemos dónde va a acabar esto pero cuando un gigante como Apple se mete en esto entonces yo sí me preocupa en cuanto a que va a haber que espabilar en eso y ponerse las pilas para ver qué posibilidades se pueden sacar de este Dolby Atmos o audioespacial o como le quiera llamar cada compañía y no es digamos que no es una actualización fácil no es simplemente como bajarse la nueva versión de Logic y tal al final hay que tener un setup apropiado en cuanto a estudio en cuanto a altavoces imagino que también pues aprender porque no se percibirá el sonido de la misma manera imagino que la psicoacústica sí pero la física no será la misma con dos altavoces que con varios es que esa es la clave claro una cosa es que la psicoacústica tú puedas trabajarla en tus cascos estéreo en tu equipo estéreo pero no va a ser la física de lo que se pretende no nos están pidiendo entiendo yo no nos están pidiendo que adaptemos lo que tenemos a un nuevo formato no nos están pidiendo que entremos en el nuevo formato directamente y que mezclemos en el nuevo formato entonces esto pues bueno va a pasar un poco como cuando el Dolby empezó ya a hacerse importante que hubieron muchos estudios sobre todo estudios que se dedicaban a temas de sonorización de documentales películas etcétera el que no se pasó a Dolby ahí se quedó ese estudio desapareció y al final al final es elección natural y en el mundo de la producción de cualquier estilo da igual aquí los estilos no importan todo cambia tan rápido las herramientas avanzan tanto que hay que estar continuamente actualizando estudiando aprendiendo tutoriales no sé hablar con gente para ver ellos como trabajan como que les va mejor al final es un estar constantemente ahí si no estar constantemente ahí pues va a pasar un tiempo y luego cuando quieras darte cuenta te han pasado por la derecha por la izquierda en todos los sentidos y dices hostia ¿te ha pasado aquí? entonces hay que estar muy despiertos en todo esto vamos con más preguntas del chat es completamente cierto que la tecnología además como hacemos una cosa que es como 100% vinculada a la tecnología y no para de avanzar pues tienes que estar súper al día constantemente nos dice Marshall White al ver si produces música a dance floor entiendo que música de baile música para la pista supongo que es preferible no crear mucha diferencia entre los canales a través del panning esto es algo que hemos más o menos hablado al principio pues entiendo que la mayoría de clubes son mono ¿qué piensas sobre esto? es un poco lo que hemos hablado ya al principio bueno pues sí, sí Marshall pues efectivamente es que tienes toda la razón del mundo yo no te voy a decir que la gran mayoría de clubes sean monos sino que en este proceso que hay desde la mesa de mezclas hasta los altavoces pues puede haber compresores puede haber pues limitadores crossovers que al final lo que hacen es limitar ese campo estéreo entonces yo de aquello de aquella producción primigenia mía en la cual todo era abierto y todo era bonito yo he tendido la verdad sinceramente yo he tendido a panorralizar lo menos posible lo menos posible es el campo estéreo trabajarlo pues a lo mejor no sé qué explicarte ¿no? pues más tres a un lado más menos tres más seis menos seis el lenguaje lógico que ahí cada auto tiene el suyo pero no abrir el campo más de a lo mejor más de 30 40 grados ¿no? porque entiendo que en el momento en el que empiezas a salirte de esto primero que suena muy desfasado ¿no? no son los principios del estéreo ¿no? que escuchamos a lo mejor si escuchas algunos LPs de Beatles o de por ejemplo o de Queen de sus principios o si nos vamos más atrás pues incluso por las cosas de Kraftwerk ¿no? que está todo tan panoramizado que dices hostia no lo entiendo desde la mentalidad moderna no lo entiendo ¿no? ¿cómo podían poner solo el bombo por aquí por la derecha y la guitarra por la izquierda? primero que suena desfasado porque la producción moderna no va por ahí y segundo que eso a la hora de trasladarlo esto a los clubs a las salas a tu casa o sea a tu propia casa si tú en tu propia casa reproduces eso por los altavoces seguramente la sensación va a ser extraña ¿no? entonces al final se trata de limitar esa panoramización que no significa que no haya que hacerla porque si tú quieres sacar un elemento del plano central para que tenga su protagonismo o bueno de hecho podéis hacer una prueba cualquier sonido cargáis un plugin de delay que en el canal derecho tenga más delay y en el canal izquierdo tenga cero delay entonces automáticamente el sonido se abre y suena más fuerte entonces todo esto tiene que hacer pensar de que cuando entramos en este campo de abrir mucho el estéreo peligroso no digo que no haya que hacerlo pero sí que hay que ir con mucho cuidado pero efectivamente tiene mucha razón el panning lo mínimo posible bajo mi punto de vista seguramente habrá allí mucha gente que me pondría a discutir conmigo ahora durante horas pero es como yo lo veo Macho muchas gracias esto que comentabas de los Beatles y de Queen y tal porque hace poco estábamos en el estudio en colega y estuvimos escuchando justamente temas así clásicos de 60, 70 en plan Eagles y cosas así y había varios temas que nos quedamos pillados por lo que tú decías porque era como un paneo extremo de elementos pero en plan de toda la batería casi a la izquierda y luego guitarra o sea unas cosas muy extremas que como tú dices ya es como de otra época claro es que te voy a hacer un poquito de historia muy rápido pensar que en aquella época veníamos de las ramolas aquellas ramolas de vinilos de piedra que aquello no es que no fuera estéreo es que era simplemente la aguja y la trompeta y ya está era solo lo que sonaba por ahí que era un canal entonces cuando cuando se entró el concepto del estéreo empezó a producirse en estéreo claro era tan novedad posiblemente lo que pasa ahora con el audio espacial que al principio habrá producciones realizadas en este audio espacial Dolby Atmos que serán como que no sé mega épicas de cosas de pads super volando y una cosa te viene por detrás y por delante y no sé qué y te sube y te baja y como casi demo más que producción demo luego se estandarizará y todo entrará dentro de unos parámetros más lógicos pero en la época aquella del estéreo yo creo que pasó eso claro la novedad pues vamos a utilizarla que un canal izquierdo otro derecho pues ya está quitar a la izquierda a la derecha un poco así yo creo que es así de momento os animo a que nos vayáis haciendo más preguntas en el chat como veréis las vamos contestando según las vemos si yo he visto una muy interesante yo he visto una muy interesante que pregunta mira tengo una aquí que no había visto a ver si es esta ¿cuál sería tu mayor consejo para alguien que no entiende la compresión multibanda? pues esta es la que estaba viendo porque me ha parecido muy interesante yo he de decir que yo tampoco acabo de comprender la compresión multibanda así que no os asustéis no hombre la compresión multibanda al final es simplemente que en vez de comprimir todo el audio independientemente de la frecuencia que estés comprimiendo separas el audio en varias bandas en varias partes del espectro 3, 4, 2 las bandas que sean y aplicas compresión a cada parte por separado esto es aplicable pues aplicar a todo a sonidos individuales a buses en el master channel es casi imprescindible aplicar esta compresión multibanda para tener controlado todo lo que es el volumen de los graves de los medios y de los agudos o bueno si utilizas 5 bandas pues mira sub, grave medio, medio agudo y agudos entonces al final la compresión multibanda no es más que eso a nivel conceptual luego ya claro luego hay aplicaciones de la compresión multibanda multibanda como el famoso OTT de Ableton que es expansión compresión-expansión que he estado muy de modo últimamente en cuanto a que los sonidos te los pone mega arriba porque lo primero que hace es creo que primero es expandir y luego comprime no, al revés primero comprime y luego expande ¿no? es lo de la upwards que hace pues eso fue expansión pero yo tampoco a nivel técnico no te creas que es lo que más tengo controlado visto que tú sí que lo aplicas en la masterclass yo obviamente soy usuario de Ableton y he probado el preset que justamente se llama también OTT del multiband dynamics y es algo que sé y lo que hace pero a veces es como un poco eso ¿no? es como ciencia de astronautas ¿sabes? el exactamente por qué estoy aplicando aquí yo al menos lo hago muy de oído y obviamente te puedes equivocar porque es peligroso ¿eh? es muy peligroso el OTT es un de esto que yo al menos he visto que tienes que ir como con mucho cuidado de los parámetros que usas y tal porque a la que te pasas te cargas la dinámica te cargas el sonido y y eso es como el jengibre es como el jengibre en la música o sea si al final si le echas un poquito guay pero como le echas el pegote entero es una que se lo coma pues lo mismo hay que ir con mucho ojo porque el OTT es muy goloso a la hora de que tú lo aplicas y claro los sonidos te los les da una presencia brutal pero claro ¿qué pasa? que al final y aquí voy un poco al principio de lo que hablamos en la charla de hoy que es importante que cada cosa tenga su presencia y su momento ¿no? y tiene que haber un protagonista ¿no? en cada momento no pueden haber varios protagonistas en un tema en el cual haya voz sintetizadores bajo kick percusión pads yo que sé guitarras efectos claro al final tiene que haber un elemento que es el que tenga el protagonismo claro si tú aplicas a todos los elementos el mismo proceso no va a haber ninguno protagonista o sea esto es como el bien y el mal como el bien y el mal perdona si todo está bien pues no hay nada mal y si todo es blanco no hay negro pues igual al final hay que aplicarlo solo donde toca y con consideración y con mesura eso sobre todo estoy completamente de acuerdo al final es eso hay que darle como a cada cosa el espacio que corresponde en función del protagonismo que tú le quieras dar y ya no solo espacios sino pues eso esos tipos de procesos de cadenas de distorsión paralela de saturación de todo este tipo de cosas que engordan el sonido pero que si se lo aplicas a todo al final yo creo que es como todo es relativo es decir una cosa es grande porque como dices tú bien la otra es pequeña y puedes comparar en el momento en el que pierdes esa posibilidad de comparar porque todo tiene el mismo tamaño ya nada te parece grande yo pienso esto lo vi sobre todo con el tema del estéreo es decir si tú abres todo en el estéreo súper amplio y no dejas cosas cerradas y cosas en mono entonces no hay nada que te dé una sensación de estéreo porque todo está súper abierto eso es creo que esto es un poco un poco lo mismo vamos a continuar con las preguntas del chat tenemos a DJ Fracta X que nos contesta un poco al tema de las mezclas en mono y en estéreo y dice que él cree que lo ideal sería crear dos mezclas la que pudiera sonar en discotecas grandes clubs y festivales y la que se pudiese escuchar en casa o con auriculares otra cosa es si valdría la pena ese trabajo extra bueno yo bueno Fracta X le conozco este es habitual de mi canal de Twitch hola luego nos vemos pero bueno el tema es que yo recuerdo experimentos en este sentido de aplicar de crear dos mezclas diferentes hace muchos años también algunos sellos discográficos planteaban incluso tres o cuatro tipos de mezclas diferentes pero que pasaba con esto que luego al final la gente se acostumbraba a escuchar una mezcla una mezcla determinada y no recuerdo el nombre del tema concreto pero creo que creo que era un tema creo que era un tema de 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 Todd Terry si no recuerdo no recuerdo no quiero decirlo porque ya lo he dicho pero bueno no estoy seguro pero sí que sale un tema con varias versiones entonces al final que pasa que la gente pregunta oye no pues es que a mí me gusta más esta porque no es esta la tal luego la discográfica también ahí es la que tiene que escoger y también que luego claro al final también tenemos en casa unos aparatos maravillosos que tienen volumen y que tienen su ecualización también sus presets de ecualización precisamente para eso para que para que tú puedas agregar el sonido a lo que a ti en casa más te gusta en casa en tus auriculares en tu portátil yo sí que creo que el futuro en ese sentido podría ir por el tema de los stems es decir que tú pudieras tener un tema con un sonido con una mezcla porque ya existe pero yo me refiero a implementarlo a nivel casero que tú pudieras tener tu mezcla la que ha diseñado el productor y el ingeniero y al mismo tiempo pues poder eliminar la voz o bajar la voz eliminar el kick bajar el kick etcétera etcétera lo que pasa es que al final también es complicarle la vida un poco al oyente de la música creo yo y estamos hoy en día llevamos mucho tiempo en esto llevamos hoy en día en un periodo en el cual la música pasa muy rápido o sea no dura nada entonces al final decirle una discografía no no apuesta por esto mira vas a apuestar por este tema y tienes que crear tres o cuatro mezclas y no sé qué la discográfica probablemente va a decir bueno pues valorará y no le interesará pero yo encuentro interesante que pudiera haber la posibilidad de que tú en casa podías escuchar ese tema primero como lo ha diseñado o como lo ha creado el productor y luego como tú quieres eso sí que sería un buen paso adelante ya no me había yo llegado a plantear nunca esa posibilidad de que tú en tu casa escuchando música a alguien que te mola puedas desactivarle ahí stems o capas de sonido a tu gusto no sé habría mucho purista que no sé si le molaría mucho seguro que no seguro que no seguimos con las preguntas del chat hay gente que nos comenta que utiliza OTT para colorear sobre todo nos preguntan ahora sobre el proceso de máster que por lo general suele ser un proceso distinto al de mezcla pero que obviamente que vamos a contestar el proceso de mastering utilizas emulaciones de mesas analógicas y ahora respondo yo que sí pero bueno sí bueno eso la masterclass eso tampoco vamos a hacer vamos a hacer mucho spoiler ¿no? de la masterclass pero sí sí que utilizo hay otro de los plugins que tengo como básicos y esenciales que es el el virtual mix rack de digital slate que aparte me parece brutal lo que ha hecho esta gente tanto a nivel conceptual de diseño como de marketing como de o sea lo que venden es bueno pero es que además aunque fuera malo te lo ibas a comprar igual luego ya luego ya no lo usarías pero aunque fuera malo lo ibas a comprar igual porque el marketing es tan brutal el tipo tiene una personalidad también que cada nueva cosa que sale es que lo ves con una seguridad pero luego es que encima es bueno o sea es que las cosas que tienen son buenas yo de hecho descubrí este plugin porque yo trabajaba mucho con los plugins de UAD2 de Universal Audio y claro cambié mi setup porque ya empezaba a viajar mucho más y no podía estar cargando con la tarjeta y con la Helios que es la carcasa la tarjeta y al final decía a ver si encuentro algo que pueda ser un nivel similar de calidad y que no dependa de una tarjeta externa entonces descubrí los plugins de Digital Slate que tampoco me pagan nada lo tengo que decir señores de Digital Slate a ver si tenemos algún acuerdo que se mueven en contacto no, broma que bueno los únicos que me dan una calidad similar o cercana sin llegar a ser lo que son los plugins de UAD2 de Universal Audio pero bueno ahí hay pues desde emulaciones de mesas analógicas antiguas emulación del Bush Channel del Master Channel ecualizaciones compresiones etc etc entonces sí que lo utilizo sobre todo en los grupos en el Master Channel no los depende depende porque como utilizo dos procesos que pueden ocupar también o pueden cumplir esa función realmente no suelo hacerlo pero también se podría utilizar de hecho hay otro otro emulador de cinta de se llama Tepe Machine o creo algo así que es genial de los mejores emuladores de compresión de cinta que yo he visto entonces sí la respuesta sí que utilizo pero bueno para eso está la Master Class para ir en profundidad exacto yo te quería preguntar por una cosa que acabas de comentar que es el tema de los emuladores de cinta y me molaría que explicases un poco a la gente porque quizá gente que puede ser más joven o que acaba de entrar en este mundo y no entiende para qué se necesita o qué te aporta aplicar un efecto de emulación de cinta a una producción actual lo primero es calidez calidez analógica y yo quiero contar una experiencia que tuve la primera que tuve con este tipo de material y fue a masterizar un tema a unos estudios de Girona en los que se grababa principalmente pues música pop y rock y un poco bueno un poco de todo era un estudio muy conocido y entonces claro llevamos el tema para masterizar y lo primero que hizo el ingeniero fue pasarlo por la cinta una cinta analógica de verdad es decir pasar todo el tema grabarlo en la cinta y luego grabarlo en otro soporte claro yo conocía la mula sabía lo que era la cinta pero claro no a ese nivel claro yo cuando vi aquello pensé y la diferencia de antes y después era notable o sea era un sonido más cálido más grueso más grueso sin ser más grave o sea más presente al mismo tiempo sin ser este evidente atenuando la banda de los agudos sobre todo toda la parte de 13.000 para arriba 14.000 sin llegar a recortar o sea era como darle otra dimensión diferente al tema no voy a decir mejor o peor yo voy a decir diferente diferente que a mí me gusta otro productor quizá no le puede gustar ese tipo de emulación porque al final estamos hablando de imitar el comportamiento de un hardware analógico antiguo como era la cinta a mí me gusta mucho y eso sí que lo suelo utilizar en algunas producciones sobre todo cuando quiero que sean menos chillonas porque claro como hablaban en el chat claro si de repente pones OTT por aquí por allí por allá luego ecualizas le pones agudos luego pones una ecualización de NIF y subes los agudos y luego encima pones una compresión digo perdón una distorsión multibanda para potenciar también los medios los agudos al final tienes un sonido muy chillón entonces eso hay que tamizarlo porque luego si encima lo limitas lo comprimes perdón lo comprimes lo limitas vuelves a otra vez a limitar pues al final de chillón se puede convertir en un cuchillo en tus oídos entonces el tratamiento de cinta de emulación de cinta le da una calidez que de otro modo pues sería muy difícil de conseguir o sea que al final no deja de ser pues como lo mismo que se vendría a ser utilizar un pulte o utilizar algún tipo de emulación de algún hardware analógico clásico que al final estás buscando no su comportamiento a la hora de comprimir simplemente sino ese color extra que le da que emula de los aparatos antiguos y que es una cuestión de gusto personal y de eso de estética más no solo técnica estética sonora y hay que decir que también el comportamiento de la cinta es muy importante porque cuando tú sobrecargas la señal de entrada de la cinta no te crea una distorsión inarmónica no te crea una distorsión armónica muy bonita y muy interesante siempre que el plugin emule la cinta correctamente escucha cada cosa que que parezca los pelos pero bueno en ese sentido se cumple su función al final lo que vas a conseguir es una distorsión armónica muy elegante muy bonita que puedes aplicar o no puedes aplicarla pero yo creo que siempre es interesante por lo menos de probarlo y sobre todo si no la gente que no se esté viendo o si no la ha probado nunca pues que pruebe de hacerlo sobre todo mucha gente del tecno que hay aquí que nos estará viendo pues yo creo que esa calidez de muchos temas tecno no se podrían conseguir de otra manera que no fuera pues con una buena emulación de cinta ¿Algún micrófono que recomiendas o cuáles son tus favoritos? nos pregunta Brian Dioder pues ahí tengo que decir que yo soy bastante poco experto en el tema de los micrófonos bastante poco experto entonces yo el que tengo es el que tengo aquí que no se ve si se ve ¿no? si digo no se ve menos mal que no se ve que es que es una audiotécnica 40-50 que me compré hace bueno he probado Shure he probado de todo y por relación calidad-precio audiotécnica me parece una de la de la mejorcito de hecho yo con este micro con el que he grabado todas las producciones vocales que he realizado en los últimos no sé decirte pues 10 o 12 años el micro se mantiene como el primer día suena fantásticamente bien no tiene ni demasiado ni demasiado medio ni demasiado agudo el grave lo recoge de un modo muy bonito es multicardioide puedes tiene diferentes patrones de cardioide para grabar baterías para grabar voz entonces es un micro muy completo no sé si se fabrica ahora o no pero algo similar cualquiera les va a servir bien y de hecho ahora hago un apunte también y siento mencionar otra vez a Slate Digital pero es que ellos tienen también se inventaron un rollo que yo no lo he probado pero la gente que lo ha probado dice que es maravilloso que es un micro muy genérico muy genérico o sea sin ningún tipo de color ni añadido pero que a nivel de software emulan las características de prácticamente todos los micrófonos importantes que han ido en la historia de la música entonces tú te compras ese micro que tampoco es muy caro no recuerdo ahora el precio y no quiero seguir haciendo más de comercial de Slate pero tampoco es muy caro y tú te compras eso y tienes ahí un micro para muchos años porque puedes al final emular las características y aparte bien emuladas ya te digo yo no lo he probado pero por lo que he leído Waves hizo algo similar hace tiempo pero el resultado no era bueno de hecho yo nada de lo que he escuchado hasta ahora de emulación de micro acaba cumpliendo con lo que persigue ¿por qué? porque a lo mejor la fuente si la fuente es este micro AT4050 al final va a tener las características por mucho que yo le quiera dar las características de otro micro que va a ser la distorsión la ecualización no estamos hablando de que lo que ha hecho esta gente es un micro muy neutro en todos los sentidos y luego por software acercarlo al modelo que tú quieras esto lo han hecho también hace poco la gente de Antilope con sus tarjetas de sonido y tal le han sacado un par de micros uno de una gama más barata que emula digamos menos variedad menos diversidad de micros clásicos y luego hay otro que se ve que vamos emula prácticamente todo el catálogo de toma de micro Antilope no lo tengo controlado y es que he leído mucho acerca sobre todo de los plugins y las tarjetas es algo que tengo pendiente de hacer recuerdas antes cuando te he dicho de lo de estudiar lo de informarse constantemente pues eso es algo que tengo yo en las notas aparte la gente no lo ve lo tengo aquí delante pero tengo en las notas de aquí del Mac tengo puesto varias cosas que hay que mirar una son los plugins de Antilope y luego la plataforma de Antilope y luego otra es el Boclea también que el Boclea es una cosa que me enseñó un amigo que es un micrófono que funciona como controlador a MIDI es decir que no sé si has oído hablar de esto es una locura es una locura esto es un micro que tú como si fuera un teclado entonces tú te pones el micro a cantar y eso te recoge las notas y te las pone en el secuenciador o sea igual que si las tocaras con el teclado o igual si tienes cargado la pista de drums y en vez de secuenciar con el teclado o con el MIDI o con lo que sea pues con la boca lo haces y te reconoce las diferentes frecuencias y las interpreta como notas MIDI hostia esto ya de esto a componer mentalmente con el cerebro hay un paso ya solo eh tío de verdad de verdad que me estoy cubriendo de gloria por toda la publicidad que estoy haciendo de esta gente pero esto yo no me lo he comprado pero lo tengo pendiente pero es algo que es digno de ver o sea ver gente que sabe manejarlo obviamente y ver como en el micro te compone todo con la boca y luego lo escuchas en el secuenciador y es todo como si lo hubieras tocado con el teclado MIDI es maravilloso pues es de las cosas que tengo ahí pendientes de ver perdóname me enrollo mucho empiezo a hablar no 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 genial genial al final esto es todo conocimiento de aprendizaje para todo el mundo me incluyo así que así que genial sobre el tema Antelope yo sí que tengo una Antelope he probado los plugins te digo que son la hostia así que te digo que sí que investigues por ahí porque vale la pena aunque si usas UID creo que la cosa con Universal Audio y tal no te sabría decir no he podido compararlos ahí a fondo como para saber cuál es mejor que el otro pero sí que están muy muy guay tú sabes tú sabes perfectamente que cuando un compañero te habla de que algo va bien eso hay que probarlo da igual hay que probarlo luego ya decidiremos pero hay que probarlo y hay que investigarlo hay que probarlo sin duda hablabas hace poco de la distorsión que se consigue pues con con los efectos de cinta analógicos y tal y yo te quería comentar sobre una de las técnicas que utilizas en tu masterclass que es digamos la distorsión un poco por fases es decir primero aplicar un poco de saturación pero muy pequeña cantidad luego aplicas un shatun con su distorsión multibanda también en poca cantidad de mezcla cuál es la cuál es la movida detrás de todo esto es decir que por qué no utilizar una simple unidad de distorsión y darle ahí un montón de caña y destruir el sonido digamos con eso y hacerlo en pasos en pequeñas cantidades ¿por qué esa historia? porque claro tú hablas de destruir sonidos que es muy interesante destruir sonidos yo de hecho los destruyo constantemente y me gusta hacerlo de hecho es cualquier sonido que no me acabe de encajar o que no me guste o aquello loop la salida del loop pones el loop y a qué se te ocurre y tal y tienes algo que que te gusta pero no acaba de de fliparte le voy a meter aquí una distorsión y lo voy a reventar por todas partes a ver qué sale luego lo resampleas lo recortas pero claro esto hablamos de una alteración del sonido de creación de creación del sonido en este sentido lo que yo hago es lo que hago es añadirle más presencia al sonido más potencia al sonido pero sin utilizar ecualización o sin utilizar ecualización al modo clásico ¿cómo? pues eso aplicando primero una pequeña distorsión no voy a decir con qué porque eso está en la masterclass pero bueno es muy fácil cualquiera cualquiera puede imaginarse Abelton tiene plugins nativos que lo hacen Logic también Studio One también es aplicar una pequeña distorsión pero tampoco no es distorsionarlo es como agrandarlo y luego a través de la distorsión multibanda aquí sí que atacar específicamente a las frecuencias que nosotros queremos enfatizar o distorsionar más o menos la masterclass yo hablo de Saturn de una técnica que utilizo prácticamente en todo de master channel utilizo en los canales individuales en los sonidos en pequeñas cantidades porque vuelvo a lo de antes si empezamos a añadir añadir a subir a poner a subir etcétera etcétera al final resulta que en master channel lo que tienes es una ensalada de pimiento con cebolla que es una quien se lo coma ni quien se lo escuche entonces al final se trata de añadir poco a poco y con la distorsión multibanda lo que hago es tratar estas frecuencias rara vez nunca por decirlo así toco nada por debajo de a lo mejor de los 400 500 300 todo lo que es la banda grave y suba y no toco nada pero si que en las frecuencias superiores si que suelo hacer 3 bandas diferentes separar 3 bandas y en esas 3 bandas aplicar distorsiones diferentes incluso a veces incluso no en grado en cuanto a distorsionar sino en el tipo de distorsión que se hace en función de lo que quieras conseguir tamizar el sonido al final es definirlo no es destruirlo sino tamizarlo para que tenga esa presencia de hecho antes cuando hablamos del OTT yo de hecho prefiero utilizar la distorsión multibanda que no un plugin como OTT o sea yo el OTT lo resuelvo para casos muy muy excepcionales en los cuales sí que tenga que estar por encima de todo si o si y es la manera más fácil y más sencilla de hacerla sobre todo en estilos como el dubstep por ejemplo es muy importante utilizar este tipo de técnicas porque son las que te permiten llevar esos sonidos tan presentes a otro nivel de presencia pero sin hacerlos tampoco muy chillones hablo mucho de sonidos chillones porque es un problema que yo he tenido siempre en mis mezclas y que a lo largo de los años he intentado buscar o solucionar o sea que hay que diferenciar entre la distorsión como un efecto creativo del diseño de sonido de destrucción un poco a esas pequeñas cantidades de distorsión y saturación que lo que hacen es levantar armónicos que te pueden hacer pues que es la presencia de ese sonido que te cuesta que destaque en tu mezcla aparezca por ahí gracias a esas pequeñas cantidades de distorsión si mira en relación a esto me voy a adelantar pero preguntaba MCR89 usas clipping es que esto va un poco en relación a lo que has dicho ahora de la distorsión armónica si no no pero es muy fácil de preguntar si y no es decir yo con el con el proceso que utilizo en el master channel yo utilizo ya llegó a volúmenes muy serios o sea se puede llegar sin sin distorsión aparente se puede llegar o yo puedo llegar menos cinco menos cuatro loops que es una puta salvajada pero claro lo interesante es mantenerse ahí entre los seis los siete porque luego al final claro si es solo para club no pasa nada pero si es para portales de streaming al final te penalizan no está el loudness penalty que lo que hace es pues comparar un poco el loudness de cada tema e igualarlos para que no suene la escucha que tú tienes en tus cascos o en tu casa que no haya de repente un tema que suene pues por las nubes yo creo que suene bajito entonces eso lo que hace es que si tu tema está a menos cinco y otro está a menos ocho pues te aplicará un penal bueno de hecho creo que el límite en Spotify no sé si es menos doce loops o creo en cuanto está exactamente sí sí pero bueno es el máximo de loops que puede sonar en Spotify entonces al final si tu tema está a menos cinco lo que va a hacer es aplicarle una reducción para que suene a menos doce que también es mentira te lo tengo que decir esto es una revelación que el otro día vi en un foro de gente mega super friki de la mezcla bueno es un portal que se llamaba Gears Lads antes que ahora le han cambiado el nombre a Gears Pace porque lo de Slads pues tampoco era muy políticamente correcto un poco fuera de lugar en su momento tuvo gracia pero bueno entonces hablan de esto de que en diferentes estudios y mediciones que han hecho de reproducciones de Spotify se han encontrado de que hay temas que suenan dos y tres de vez por encima del resto y bueno discutían y hablaban y planteaban que seguramente eso tuviera que ver pues con los acuerdos de las discográficas también con Spotify es decir que al final todo este tema del loudness war y tal que se acabó una mierda al final también se trata de mira si pagas un poco más pues sonas un poco más fuerte la gente en su casa que tampoco son unos eruditos del sonido dirán oh que bien suena no suena bien suena más fuerte ya está pero bueno eso es otro tema muy diferente yo el clipping lo utilizo cuando quiero dar ese salto ya de volumen y quiero ya introducir distorsión inarmónica claro si no la puedes si no la oyes puede estar pero si no la oyes si no te estorba de hecho vamos yo estoy alto de escuchar temas de todos los estilos recientemente hice un tema de trance también y hace mucho tiempo que no hacía nada de trance y escuché un poco referencias de artistas de trance y había muchos temas con mucha distorsión inarmónica muy mal mezclados pero al final si sobre todo los estilos así más potentes de sonido como el EDM el Big Room etcétera si quieres dar ese salto sí que el clipping es interesante porque te va a introducir una distorsión que no va a ser audible pero también una vez más pues hay que irse con mucho ojo porque del condimentar al agobiar hay un paso muy pequeño entonces ahí tenemos que yo siempre digo que el sonido es como la ensalada hay que tratarla con su grado justo si te pasas del vinagre al final a ti te puede gustar mucho el vinagre la línea que separa lo perfecto del desastre es muy muy fina sí sí es lo que digo a ti te puede gustar mucho el vinagre porque te flipa el vinagre pero al final le echas dos litros de vinagre a lo mejor la persona que se va a comer la ensalada que no eres tú pues se la va a comer y decir joder que asco esto tío esto está apretado de vinagre y al final lo mismo igual a ti en tu casa te suena ahí todo mega apretado y con distorsión y tal dices que guay como mola pero al final que lo escuche en su casa lo que vas a escuchar es un churro y no nos interesa eso pues la misma persona que nos ha hecho la pregunta pregunta si es efectivamente como estabas comentando ahora si el tema del clipping es para recortar un poco y poder apretar más es decir perder digamos rando dinámico recortando esos picos y poder apretar más tal cual te saludan desde aquí Irian Irian Dorra que dice que hizo la masterclass de hablar contigo y que solo quería saludarte y que dice que te ven 10 días en Andorra supongo que la masterclass le gustó pues nada diría muchísimas gracias hombre Irian Rá pues ya nos veremos bailaremos un poco en libertad en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir exacto sí sí ya lo puedes decir y nada se nos está acabando el tiempo nos preguntan también por el chat si puedes repetir así un poco más lento el nombre del micrófono que tienes ahí para que la gente le eche un vistazo y nosotros se lo dejamos escrito por el chat sí pues el micro es este que bueno también he leído que alguien decía que sonaba muy bien el micro pero bueno es que no solo está el micro esto es la masterclass también lo explico yo tengo poco equipamiento analógico cometí en su día el error de vendérmelo todo no tenía desde TVS 303 Roland 909 la 808 y me lo vendí pues porque me lo vendí y me arrepiento mucho si pudiera echar machatas en el tiempo es algo que no haría y lo conservaría y de lo poco que conservo pues es este previo de micro que al principio de la masterclass he comentado que falla un poco de vez en cuando porque es muy vintage y muy analógico pero tiene su parte también mala que es un Great River el modelo es el no me acuerdo M E I N V creo que es el modelo correctamente exactamente y luego tengo un compresor que es el MC77 de Parpel Audio que es una imitación de uno de los compresores más famosos de la historia de la música que es el Uray 1176 y claro el micro va a través de esto y es lo que le da un salto también como de calidad de compresión y tal y el micro en sí pues es lo voy a decir muy lento Audio Técnica la marca es Audio Técnica y el modelo es AT4050 AT4050 y repito no sé si se sigue fabricando pero tiene que haber algún sustitutivo de él seguro porque es un micro que por relación calidad-precio es de lo mejorcito que yo he probado nunca Pues ahí lo tenéis espero que hayáis tomado buena nota seguro que ahora nuestro equipo os lo deja también por ahí por escrito por el chat para que no se le pase a nadie y nada como te decía se nos acaba el tiempo a mí se me ha pasado volando A mí también está muy a gusto Se han quedado un montón de temas en el tintero la verdad que la charla ha sido un gusto mola un montón aprender de gente como tú así que te agradezco que nos hayas dedicado esta horita de tiempo seguro que la gente del chat piensa lo mismo y nada pues eso darte las gracias daros las gracias a todos en el chat recordaros que la Masterclass de Albert Nif está a un 40% de descuento durante un tiempo limitado así que os dejamos también el link por ahí echarle un vistazo os aseguro que vale la pena da igual el estilo que produzcáis sus técnicas son aplicables absolutamente todo y nada sin más despedirme y daros las gracias a todos y nos vemos nos vemos muy pronto gracias por ver gracias a ti gracias a ti Dave y a todo el equipo de Aular una vez más y nada que ha sido un placer y espero no espero no tardar mucho más tiempo en repetir una charla de estas ojalá espero que espero que yo también que sea pronto muchas gracias tío gracias muchas gracias gracias a todos gracias ¡Suscríbete al canal!